Santiago Aguiar, economista, hombre del Frente para la Victoria. Santiago, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a toda su audiencia. Y bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Nos encanta poder tener la mayor cantidad de opiniones. Y yo siempre digo que ojalá las opiniones sean divergentes, porque vamos a crecer desde el disenso. Si estamos todos de acuerdo, vamos todos por la misma senda. Ni nos damos cuenta que estamos equivocados. No, claramente, sí, sí. Además, una misma realidad puede estar vista por distintos prismas y interpretada de distintas maneras, así que por eso existimos como opinión política los distintos sectores de Junín, así que bienvenido el disenso en este sentido. Siempre es conveniente. Santiago, hubo una conferencia de prensa el viernes pasado donde se plantea gastos de viáticos. Digo, a ver, ninguno que está en política deja de saber que los viáticos son un sustento de sueldo, una forma de completar. A ver, viáticos, horas extras que muchas veces no se hacen o se hacen para cumplir, y saldos o sumas no remunerativas son casi las herramientas normales que una administración que paga muy malos salarios tiene para recomponer sueldos. Esto lo saben todos y lo manejan todos y lo han manejado todos. ¿Por qué razón salió ahora en este momento? Bueno, a ver, una cosa es acostumbrarse a algo que está mal y repetirlo sistemáticamente suponiendo que está bien, digamos. Es una buena costumbre o un uso y costumbre de una herramienta que debía estar destinada a otro uso. En definitiva estamos hablando de movilidad, viático y gasto de representación que significan exactamente eso. No es una suma no remunerativa agregada al salario, un recurso que tiene el Ejecutivo Municipal o los Ejecutivos Municipales de la Provincia de Buenos Aires reconocido formalmente para mejorar el salario. Sí es cierto que a veces los agentes municipales tienen gastos extras, trabajan horas extras, tienen gastos de movilidad y representación cuando van a representar o van a algún lado a representar el municipio o van en nombre del municipio y que se les retribuye ese gasto, está muy bien. El tema es cuando uno encuentra que son remuneraciones iguales, consecutivas y que están de acuerdo a la jerarquía del cargo. Entonces, en definitiva, eso es salario en negro o no declarado que además incumplen con las leyes laborales, que tiene que ver con aporte, con impuesto a la ganancia y con un montón de cosas que afectan la cuestión tributaria también. Entonces, no solamente estamos hablando de que son gastos que no están blanqueados para decir, si el gasto en sí, digamos, si el gasto tiene un concepto, tiene una partida, no es que estamos desconociendo que la municipalidad dice que no se lo gaste y se lo gasta. Si se lo gasta, lo rinde, pero lo rinde en un concepto general que se llama gasto de representación, viáticos y demás, y no dice o no aclara cómo está determinado ese gasto. Entonces, en definitiva, ese rubro termina siendo un, no digo sobresueldo, hasta parece la palabra sobresueldo, parece como que estuvieran ganando muy buenos sueldos y fuera un sueldo muy superior. La realidad es que es una forma de recomponer un gasto, pero replanteemos el ingreso de los empleados municipales. Totalmente de acuerdo. Replanteemos el rol del empleo municipal como un rol de segunda categoría, como un empleo de segunda categoría y de medio tiempo. Entonces, tratemos de mejorar, porque además, si hablamos de 300 y pico de agentes que cobran este concepto, también hay otros mil agentes o más que no lo cobran. Sí, muchos de ellos cobran horas extras que no hacen o que hacen arreglamento, digamos. Entonces, por eso digo, si uno, y es difícil la gestión, yo reconozco que es difícil estar desde adentro, tratar de mantener contentos a empleados municipales con recursos escasos. Eso está claro. Pero eso no justifica la reasignación de partidas presupuestarias hacia lugares donde no está del todo claro. Y tampoco criticamos la transparencia desde el concepto mismo. Es decir, esto no es transparente. Debería, por lo menos, plantearse la discusión de cómo hacemos para un secretario general, cómo hacemos para mejorar el sueldo, porque eso atrae a los mejores profesionales. Esa es la realidad. Esa es mi pregunta. ¿Cómo se puede cambiar eso? A veces cuando uno escucha a Rubén hablando de que no, el ministro de Economía de la Nación gana 40 mil pesos por mes. Yo le pregunto a cualquiera de los argentinos, si uno tiene que elegir un ministro de Economía, cualquier ministro, cualquier funcionario de muchísima responsabilidad. Uno quisiera elegir al mejor profesional. Seguro. Y está claro que cada uno en su trabajo, además de hacerlo por gusto, también lo hace para mantener a su familia, para mantener sus recursos y demás cuestiones. Entonces, ¿por qué ese profesional va a dejar su actividad privada, que en realidad las actividades privadas, más allá de uno que tenga alguna parte social, tiene más que ver con lo propio, con lo privado, como bien lo dice la palabra, para dedicarse a una actividad social, a brindarle su saber, su capacidad a la sociedad, y no va a estar retribuido o remunerado de la manera, por lo menos que podría hacerlo en la actividad privada. Entonces, los salarios estatales en general son bajos, los salarios municipales en general son bajos, y tiene que existir algún mecanismo de compensación. Pero está claro que esta no es la manera de perpetuar algo que en algún momento comenzó para mejorar. Decimos, ¿dónde sacamos fondos para poder mejorarle a esta persona si no lo podemos hacer a través del salario? Bueno, le pagamos horas extras que no hace, le pagamos movilidad que no viaja a ningún lado, le pagamos representación que tampoco representa a ningún lado, entonces se va tomando como normal, se va instalando, y pareciera que eso es el único recurso capaz. Entonces, hagamos un replanteo, sentémonos a conversar, y a lo mejor hay que subirle el sueldo a los empleados más jerárquicos, y puede ser, sí. Sí, pero es posible eso porque como cada vez que se hace, creo que la idea es esta, creo que lo que pasa, yo la verdad que la ley no la conozco en detalle como para asegurarlo, pero la idea es que se hace un aumento de salario municipal y le corresponde a toda la planta por igual, y de pronto las arcas municipales no están para poder otorgar ese tipo de aumento. Y la otra pregunta es, ¿de dónde salen los fondos? Porque digo, me parece que hay que ir mucho más arriba y replantear la participación de los impuestos nacionales y provinciales en los municipios para que los municipios tengan todos los recursos necesarios para, por ejemplo, pagar buenos sueldos. Sí, está claro. A ver, no es una discusión fácil. No, claro. Esto no sale de la noche a la mañana asignando partidas. Lo que es cierto es que hay recursos que se están usando, digamos. No está pidiendo prestado el municipio plata a algún lado para pagar este concepto. Los recursos están, están presupuestados, se están ejecutando. Ese presupuesto del año 2013 se está ejecutando de esta manera con recursos propios o genuinos generados por las tasas y servicios de Junín u o por el ingreso de la coparticipación. Entonces, esos recursos estaban previstos en el presupuesto y se están pagando. Quiero decir que para este caso particular el recurso existe. Si vos me decís, bueno, ¿cómo hacemos para extrapolarlo a todos los demás empleados municipales? Claro, ese es el problema. Ahí está el debate. Ahí está la discusión. Porque de esta manera estamos perpetuando un mecanismo y un recurso que está, si querés, mejorando o favoreciendo a una parte en detrimento de la otra. Porque si vos me decís, un empleado jerárquico gana tantas veces lo que gana un empleado que recién comienza en la municipalidad sin cargo, bueno, si ese empleado jerárquico cada vez gana más, de alguna manera le componen el sueldo de una manera, ¿por qué se amplía tanto la diferencia con ese otro que no tiene ese cargo y no tiene ese beneficio? Entonces, y otra es la carga de empleados municipales. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para plantear el recurso humano en la municipalidad? ¿Cómo hacemos para llevar esa discusión adelante? Porque ojalá y a los que tenemos ambiciones de poder torcer o por lo menos ayudar en los destinos de Junín, pensamos siempre en esto. ¿Cómo hacemos para, lógicamente, resolver el tema laboral de los juninenses? Entonces, pero no siempre el tema laboral se resuelve con contratos, con contratos de planta temporaria, con contratos a tiempo limitado y demás, porque se deteriora mucho la calidad laboral. Entonces, estamos en la discusión esta de los agentes de la agencia de seguridad vial y demás cuestiones de si el contrato sí y el contrato no. La realidad es que por eso la discusión importante y de fondo acá es cuándo el empleo municipal va a dejar de ser un empleo de segunda categoría y vamos a encontrar lo mejor de los empleados municipales. Porque estamos incidiendo o incitando a que los empleados municipales trabajen cada vez menos porque estamos pagando cada vez peor. Entonces, van a querer trabajar menos, pues se tiene que dedicar a otra cosa también. No es porque sean vagos ni mucho menos, al contrario, nadie lo dice. Hay gente muy valiosa dentro de la municipalidad trabajando, pero seguramente necesita otro trabajo, otro ingreso, para poder componer un buen sueldo a fin de mes. Entonces, este círculo vicioso que hace este pago cada vez peor, trabajas cada vez menos y tenés cada vez menos incentivo a dejar lo mejor de vos en tu trabajo, hace que cada vez esto se vaya empeorando de alguna manera cada día un poquitito.